Aquí está el servicio al segundo palo, el remate, ¡gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Gol! ¡El gallo! ¡Gol! Ahora se le hizo justicia el fútbol a Querétaro, ya lo merecía, ya lo merecía. Vino a un tiro de esquina, mencionaba lo de Barbieri defensivamente, pues también ofensivamente, ¿no? Alcanzó a colaborar de esta manera, y bueno, pagó caro Cruz Azul, el haberse tirado atrás, el haber cedido tanto terreno, lo aprovechó Querétaro, empujó, ya lo había mencionado Alex, que se veía esto, y mira, mira de qué manera termina marcando la diferencia. ¡Qué cabezazo, eh! ¡Qué cabezazo le mete Barbieri! Sin marca, hay que decirlo, sin marca, sin nadie que le pueda estorbar, se levanta, le mete un frentazo.